¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda Jorge Mendoza en un video tutorial más. En esta ocasión vamos a ver de forma muy sencilla, este video va dedicado para aquellos que inician desde cero en el aprendizaje del teclado y para lo cual voy a mostrarles cómo identificar las notas en el teclado. En esta ocasión van a ser puras teclas blancas y les voy a guiar paso a paso cómo identificarlas. Primero que nada vamos a observar que tenemos un grupo de teclas blancas y de teclas negras. Si ustedes observan aquí hay un grupo de dos teclas negras y aquí hay otro grupo de tres teclas negras. Esto lo vamos a utilizar más adelante para identificar algunas notas. De entrada te digo esta nota de aquí, si tú te ubicas donde están las teclas negras, y vas a esta parte, y inmediatamente aquí tienes un do. Esta nota es un re. La siguiente es un mi. Esta nota es un fa. Esta nota es un sol. Esta nota es un la. Esta es un si. Ahora, ¿cómo identificarlas? Obviamente tú puedes optar por pegar papelitos aquí, guiarte con las notas, pero lo que yo te recomiendo es que tomes una nota guía, y de ahí puedes empezar este, si quieres puedes ir contando al principio, pero después tienes que identificarlas de tal manera que no te confundas. Por ejemplo, si yo digo fa, re, la, mi, do, etc. Pero, ¿cómo me voy a guiar? Al principio necesitas un punto de referencia, una guía, y en este caso podemos utilizar el do. Si tú te fijas, el do es inconfundible. Luego lo tenemos aquí a la izquierda, de estas dos teclas negras, tenemos esa referencia de do. De esta manera, por ejemplo, puedes ir memorizándote, puedes ir saltando entre notas, y por ejemplo, si todavía no identificas esta, lo único que tienes que hacer es contar, si ya sabes cuál es do, entonces cuentas do, re, mi. Por ejemplo, si quieres identificar esta y todavía no te la aprendes, aunque tengas que contar al principio, do, re, mi, fa, sol. Te repito, esto es solo al principio, tienes que hacerlo de tal manera de que después las identifiques. A lo mejor empiezas identificando muy bien el do, y después tal vez el mi se te hace más fácil, el fa, y cada una la vas a ir identificando poco a poco, de tal manera de que sea al impacto, sea la identificación, sea al momento, que no tengas que estarle pensando ni estar contando. ¿Sí? Esto obviamente con la práctica. Entonces repetimos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y do nuevamente. Bien, espero que este video te haya sido útil. Cualquier duda o comentario, por favor, házmelo saber. Te invito a que te suscribas al canal, a que compartas estos videos en Facebook. También si fue de utilidad esto, pues dale un like. Y te espero en el próximo video, espero tus comentarios acerca de qué temas quieres que suba en los próximos videos. y, pues, no me queda más que agradecerte. Mi nombre es Jorge Mendoza, me despido, y un saludo a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!